Te vengo a ver, no importará pasar vos Todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol Es el entrenador de la Universidad de Chile en Boca Presenta a Javi García con el 3 en el arco Y Bonfa, ¿Amenajear a Bocha Flores? Sí, ahí se prepara Va a buscar un poco más arriba Metía Andía, terminó perdiendo con Ceballos Saca el changuito, ya para el córner Juega corto para Ceballos, atención, veremos cómo sale de esta boca Qué buena que le hizo el changuito, corre Villa, no tan buena en realidad Por afuera pica el changuito Este es Ceballos Ceballos, por adentro o por afuera Por afuera, quiere Ceballos, busca área Y esto es córner, se pone de pie el público de Boca cuando la toma el pibe Ceballos Sí, intentó el borde, buen cierre Del central Andía, lateral, perdón Lateral por la derecha de la U de Chile Volvió Casanova Volvió Casanova Sí, sí, por el momento sí Lo revisa Rapalini Para ver que no tenga sangre Correcto, igual se mueve Tapia Bien, entra el córner de Ceballos Centro del changuito Entraba Vázquez, entraba Zambrano El rebote es para Villa Otro rebote la corre, atención, eh Está Vázquez, el centro viene Llega para rematarlo, Bolinas Sin embargo, Carrasco levanta para el pique de Andía Golpe de cabeza de Jules Sí, 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 sí Roja pide Sanders Bueno Te digo, arrancó accidentado esto, eh Sí, sí, sí Vamos a ver la jugada anterior El salto, a verlo acomodado con el brazo Hasta ahora Ahí hay un choque Le pone el codo por delante Yo creo que no lo golpea con intención Me da la impresión que salta, ve Para mí sí Ya tiene el brazo ahí Para mí sí Para mí sí Si vos dejás el codo ahí, le vas a pegar alguno Molinas Aquí se viene Aarón Busca boca por afuera El toque para Sández Este es Sández de zurda Muy buena para el chiquito Ceballos Pica Vázquez, Pica Vázquez Llega Almendra Vázquez en la salida para Ceballos Pica Villa, Pica Villa Atención, eh Y del otro lado Almendra Va para Villa Un poco largo el paseo A la corredilla Hemos visto el partido con Colo-Colo Buena cobertura Es muy rápido el día Desmargo para Ceballos Buena pelota para el chiquito Acompaña Molinas Lleva a Ceballos Elige por adentro Buen engancho de Ceballos Otra vez engancha Falta, falta, falta Y tiro libre para Boca Seymour, pura hipercura Que tocó la pelota Ceballos Va el changuito Ceballos ¡Oh! ¡Sí, le requiero Galinde! Vendrá el córner de Ceballos Juega corto para Villa Busca el primero de la noche El equipo de Bataglia Como un meteorito Le puso el pie Y la convirtió en una pelota de fútbol de nuevo Y la dejó para Almendra El tiro libre de Ceballos Prefirió asegurar No fue muy violento Pero sí bien ubicado Pica Ceballos Espera Vázquez Siempre Vázquez en el área Este Molinas Ya lo vio a Vázquez Va para Villa Se perfila Villa buena pelota Metió para Ceballos Se le fue Se relame Marco Rojo Está Sández Está Vázquez Que se entra el primer palo ¡Gol! Medina ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! De Medina Ganando de anticipo De cabeza y la pelota Quieta Belchanguito ¡Medina! Gol de los Juniors De Boca Centro de Ceballos Gol de Medina Boca 1 Universidad de Chile 1 Golazo Golazo porque Medina Ataca la pelota Va a buscar El córner La puso Ceballos En un lugar determinado Y Medina Fue a buscarla Ahí Y le gana a dos Futbolistas De la U de Chile Uno de ellos Es Junior Fernández El que tenía Que ir a la pelota El otro El otro es Ronnie Fernández A los dos Fernández Le ganó Medina Uno lo estaba marcando En 44 Viene Boca Se apuró Ceballos Este rolón Que ha jugado Un buen primer tiempo Es un especialista Con Berza Rojo Con Rapalini Que si le mostró Tarjeta Roja En el Monumental Ceballos Barrera Lo que quise Correcto Bueno va Ceballos Con el tiro libre Final le pegó más Le pegó mejor Desde los costados Que recto al arco El changuito Allí va Ceballos Se mueve Medina Bueno Otra vez Medina Pue a buscar la pelota Otra vez la perdió La saca Rolón Va para Molina Pica Ceballos Veo, veo Se le olvidó Un poquito atrás El changuito Igual se perfila De zurda Gool 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 De boca Del changuito Ceballos De zurda Para definir Al medio y abajo Del arquero Galíndez Para poner el partido Universidad de Chile De dos Boca Dos Una buena acción De Rolón Que está haciendo Un buen partido Y lo puso a correr A Ceballos Buen pase de Rolón Ceballos No la controla bien Pero después corrige Hace Lo que en otro tiempo Se llamaba La bicicleta Eso Lo que hace Saturno Y la clavó abajo En el lugar Uno de los lugares Más difíciles Para el arquero Que es al lado del pie Fíjate Al lado del pie Muy bien Los grandes goleadores Creo que el Totti Iglesias Y algún otro goleador Decía que había que definir Al lado de los pies Del arquero Porque es al lado Del arquero nunca llega Al lado del pie De apoyo Y de Molinas Molinas Ha entrado poco En juego Vázquez Ceballos Pero un caño Terminó perdiendo El changuito Ceballos Van los pibes De boca Espera Vázquez Ceballos Le encanta La bicicleta Descargando Para Ceballos El enganche Del changuito Busca el córner Se perfila Centro de zurda Entro Vázquez Por eso Vázquez Tuvo que Tratar de darle fuerza A él con su Con una cabeza Le salió en medio del arco Estaba Galíndez Atención Va con Ceballos Pica Sandes Ceballos Se le enganche Le va a pegar El changuito Busca el ángulo Y esto es córner Galíndez Que se le escapó Galíndez Pero Habrá tiro de esquina Para Boca Y el ceballos Otra vez Convertiéndose en figura De a poco Desde el gol Desde aquel córner Que terminó Con el cabezazo De Medina A ver Changuito Bicicleta Zurdazo La pelota pasa Como dije Por el lado Del pie izquierdo De Galíndez Es imposible Para el arquero Se besa el escudo Mirá lo que es esto La derecha Cometió falta Y fue amonestado Chavo En la Libertadores Del 63 Boca también Le hizo Tres goles A la U de Chile El goleador Sanfilippo Los tres Bueno Sanfilippo Hacía goles Fue un enorme goleador Del fútbol argentino Me parece que Rojo Lo dijo a Ceballos Déjame a mí Esta vez Es para un zurdo Rojo Y Ceballos Allí va el tiro libre Va Marcos Rojo Galíndez Señoras y señores Pita Rapalini Ganó Boca En la plata •Gracias por ver el video Gracias por ver el video.